Aún soñando estás No quieres despertar En la nuca te respiran Y te empiezan a tocar Acaricia tus pies Tus mejillas, brazos Tantas manos se sienten tensas Te empiezas a excitar Juego con tu inocencia Y tu cuerpo pide más Y no Y me escucha vencia Disfruta cuando puedas Sabes que esto no es real No disimules nena Si te sabes bien gozar Juego con tu mente Y te hago mal pensar Nena ven Ven conmigo Vamos a jugar Al lugar prohibido Vivo en ti Soy tu amigo Y por tu conciencia Soy un pervertido Soy un pervertido Y vamos Dulce mena Te quiero ver bailar Mueve tus caderas Que te voy A desnudar Mueve tus caderas Mueve tus caderas Mueve tu caderas Mueve tu Señor Y de que fue Mueve tu caderas Mueve tu caderas Gracias por ver el video.